¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. Hoy traemos un nuevo enfrentamiento virtual, así que quédense, disfrútenlo, que vamos a ponernos manos a la obra. Un nuevo enfrentamiento nos trae aquí hoy, vamos a estar enfrentando dos naves a las cuales se las suele catalogar como casas liviano. Por un lado tendremos la constructora Aegis Dynamic y por otro Anvil Aerospace, dos verdaderos clásicos del verso. ¿Aún no adivinaste qué naves serán? Te cuento que por el lado de Aegis, será el turno de la siempre ágil y estéticamente bella Gladius. En tanto que vistiendo el logo de Anvil Aerospace, tendremos a una nave relativamente joven dentro del verso, nos referimos al Arrow. Solemos decir que bueno, cada uno puede llegar a tener sus preferencias, ya sea en cuanto a una nave en cuestión o constructora, Pero no faltará quien se pregunte ¿Cuál de estas dos naves es mejor? ¿Cuál merece la pena? ¿Cuál justificará más su costo en este rol? ¿Tiene sentido pagar más por una que por la otra? ¿Cuál me ofrecerá más beneficios? Bueno, como siempre, vamos a develarlo aquí, pero antes e insistiendo en lo que siempre decimos, En esta serie de videos, todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock, Como se suele decir, sin ningún tipo de mejora, tal como recibiremos la nave ni bien la compremos. Vamos a analizar los siguientes puntos estadísticos. Estructura general, valores de mercado, armamento y defensa, velocidad, maniobrabilidad, capacidad energética y enfriamiento. La Gladius se desarrolló en el siglo XXVI y dicha tarea estuvo a cargo de Aegis Dynamic. Su bautismo de fuego fue durante la primera guerra contra los Tevarins. Es un caza ligero que fue construida para llevar adelante misiones de escolta, además de ser utilizada como nave interceptora. Su reputación es bien conocida en el verso. Práctica, veloz y capaz de sobrevivir a grandes batallas, hace que sea una de las naves preferidas por los pilotos del imperio. El formato de sus alas ofrecen una aerodinamia tal que la transforman en una nave ideal para el vuelo atmosférico y sumado a la potencia ofrecida por sus dos motores traseros, hace que se le otorgue una mayor capacidad para recuperarse de momentos adversos a diferencia de quien hoy será su competidora. Y justamente hablando de subcompetidora nos referimos a la Rogue. Podemos decir que también esta ingresa en la categoría de cazas ligeros. Esta nave apuesta a la maniobrabilidad y potencia de fuego en lugar de la resistencia que puede ofrecer la nave de Aegis Dynamic. Es una nave algo joven dentro del universo de Star Citizen, sobre todo cuando la comparamos con la Gladius. Rápida, ágil y pequeña, es difícil de derribar por sus rivales. Es una de esas naves que podemos tildar como ideal para llevar adelante misiones de cazarrecompensas o que incluyan batallas de dogfight. Podríamos transportarla sin problemas en otras naves como podría ser una 890 Jump, una Idris e incluso con cuidado podríamos llevarla en una Carrack, la cual también pertenece a la constructora Ambil Aerospace. Comenzando a analizar la sección armamentista de estas dos veloces y letales naves, empezaremos hablando de la resistencia que nos ofrecerán. Observamos en la gráfica que la nave de la constructora Aegis Dynamic supera en un 45% a su rival de la constructora Ambil Aerospace. Y este no debe ser un dato que pasemos por alto, dado que cuando nuestros escudos caigan, la dureza del casco será vital. Y precisamente hablando de escudos, vamos a visualizar que la Gladius nos va a ofrecer el doble de resistencia que la Arrow. Y esto se debe a que posee dos generadores de escudo contra uno de su rival. En ambos casos utilizan el modelo All-Stop que es de tamaño 1, grado 3, OC y clase militar. Por su parte, cuando observamos los DPS que nos ofrecerán una y otra, veremos que la Gladius traerá de fábrica un 32% más que la Arrow. Esto se debe a que tiene tres armas de tamaño 3, todas ellas fijas, alternando entre munición física en la nariz de la nave y láser en sus alas. La Arrow nos va a ofrecer dos armas de tamaño 1 y dos de tamaño 2, también alternando entre munición física y láser. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, tres armas de tamaño 2 en modo gimbal o tres armas de tamaño 3 en modo fijo. Pero bueno, no nos vamos a adentrar en esto, dado que solemos analizar solamente las naves, tal cual las recibimos de fábrica. Cuando analizamos la capacidad de misiles de una y otra, veremos que casi obtendremos una paridad entre ambas. En tanto que la Gladius nos va a ofrecer cuatro misiles de tamaño 2 y dos de tamaño 3, la Arrow nos pondrá a disposición seis misiles de tamaño 2. Si bien la Arrow posee una torreta remota, no la vamos a catalogar como tal y la hemos añadido al análisis de DPS. Pasando a la sección de maniobrabilidad, veremos que la nave de Ambil Aerospace supera en todo a la prestigiosa Gladius, algo esperado y podríamos decir como si fuese un voto cantado. Para lo que refiere al alabeo, obtendrá un 10% más, algo similar con el cabeceo logrando un 15% por sobre su contrincante y en cuanto al giro será un 13% más ágil. Llegando a la parte de estructura general, vamos a observar que como primer dato estadístico, la masa de la Gladius será mayor al de la Arrow y esto tiene relación directa con el tamaño de ambas naves. La nave de Aegis Dynamic será un metro y medio más alta, tendrá 5 metros más de envergadura y 4 metros más larga. Ambas naves, y podríamos decir que con razones casi lógicas, poseen lugar solamente para un tripulante, no poseen espacio de carga. Sus cabinas son de tamaño decente y poseen una visibilidad acorde al uso que se les dará. Podríamos catalogarlas como buenas, aunque no llegan a ser lo mejor del mercado en este aspecto. En el apartado de velocidad, vamos a ver que la Gladius tendrá una velocidad de maniobra un 4% mayor que su rival y casi una paridad absoluta, observaremos en lo que se refiere a la velocidad final. La nave perteneciente a la constructora Aegis Dynamic será superior en el rango cuántico por un 74% y poseen misma velocidad cuando llevan adelante dichos saltos. En cuanto a los valores de mercado, algo que nunca hay que dejar pasar por alto, veremos que la Gladius se lleva a los laureles, aunque claro, que no tan positivos, dado que nos referimos a costos fuera y dentro del juego. Si la quisiéramos comprar con dinero real, nos costará un 20% más, misma diferencia que si la comprásemos dentro del juego con créditos del mismo o si la quisiéramos alquilar con Rex para testearla por 3 días en Arena Commander. Llegando a la sección energética y no menos importante, dado que de ella, como siempre decimos, dependerán todos los sistemas de la nave, por parte de la Gladius tendremos un 77% ocupado, dejándonos solamente un 23% disponible para realizar futuras mejoras. Por su parte, la Arrow nos va a ofrecer un 34% libre, ocupando el 66% restante. Por último, tenemos que mencionar como siempre la capacidad de enfriamiento que poseen estas naves y vamos a ver en los gráficos que mientras la Gladius ocupará un 46% del total que tiene disponible, su rival estará ocupando solamente un 26%. En ambos casos, poseen la misma capacidad de enfriamiento cuando nos referimos al total que tienen para ofrecer. No puedo olvidarme de destacar que estos tipos de enfrentamientos pueden llegar a enfrentar naves iguales en cuanto a su rol o destino dentro del verso, o no tanto, no siempre serán A vs A y B vs B. También destacar que la impresión dada aquí no tiene por qué ser una ciencia cierta, sino más bien una guía global para ayudar a todos aquellos que aún se encuentran indecisos o quieren, por qué no, interiorizarse un poco más en los diferentes datos estadísticos de las naves que encontraremos dentro de Star Citizen. También aclararemos que estos datos, dado que nos encontramos en una etapa Alpha, pueden estar sujetos a modificaciones en un futuro. Entonces, llegando al final de este video e intentando elegir un posible ganador en esta batalla virtual estadística, podríamos decir que estamos un poco indecisos. Ambas naves nos ofrecen características similares, sobre todo en lo que armamento se refiere. Por su parte, la nave de Anvil Aerospace ofrecerá una mayor agilidad y una superficie menor cuando deba presentarse como blanco para sus rivales, además de destacar su menor costo monetario, claro, un tema no menor. En tanto que la Gladius nos va a brindar una mayor capacidad para soportar fuego enemigo, un mejor vuelo cuando nos encontremos en atmósfera, y un armamento de fábrica que no tendremos necesidad de mejorarlo. Sin dudas, es una elección un tanto difícil, pero creo que cuando sumamos el total de puntos positivos, por un lado y por el otro, terminaremos coincidiendo en que la nave que hace varios siglos ha desarrollado Aegis Dynamic, es la nave ganadora en este duelo. Ahora es el turno de ustedes, citizens, quienes tendrán la valoración final. ¿Cuál de estas dos y letales naves poseen en su flota? ¿Cuál le gustaría adquirir? ¿Cuál prefieren? Bueno, díganos sus opiniones. De mi parte, espero que este video les haya servido, gustado e informado. De ser así, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados a mi Discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Ya saben que sus comentarios siempre son muy bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. 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 Adiós.